hola cómo están bienvenidas y bienvenidos a este su canal aprende con yolis en esta ocasión vamos a estar realizando este mini roponcito miren qué bonito me quedó me gustó mucho es un punto muy fácil y queda muy bonito y muy elegante aquí yo se lo realicé para mi niño dios mide 8 centímetros mi niñito y es un mini roponcito muy chiquito ustedes lo pueden realizar en el color que quieran y les va a quedar muy hermoso me gustó mucho como me quedo espero que a ustedes también les guste mucho y también lo pueden ustedes realizar para su niño dios bueno muchas gracias a todas y a todos los voy a dejar con el vídeo para que hagan el paso a paso este hermoso ropon los materiales que yo voy a estar ocupando para hacer mi roponcito es este hilo de nylon miren es este de tubito de omega del número 2 es un hilo muy delgadito porque mi niño dios está muy pequeñito entonces le voy a poner un hilo muy finito para que no le quede muy tosco lo que es el vestidito o el roponcito ustedes pueden ocupar el estambre más delgadito que tengan o un hilo de este si tienen vamos a ocupar un poquito de hilo cristal yo tengo este en dorado este es para hacerle la cintita a su vestido y si no pueden ocupar también un pedacito de listón pero que esté muy finito de este listón citó pero más chiquito para que le quede en el roponcito porque como está muy pequeño si le ponemos un listón de este grande tapa todo lo que es el roponcito los pueden ocupar cualquiera de las dos cosas si no tuvieran este hilo pueden ocupar hilo cristal que es muy finito también el hilo cristal queda muy muy delgadito lo que es el tejido o pueden ocupar el perlé también el perlé ese que viene en bolita vamos a estar ocupando unas tijeras voy a estar ocupando dos ganchos voy a ocupar el gancho del 3.0 para lo que es el faldón y voy a estar ocupando este del 4 que es un gancho muy finito si no tienen del 4 pueden ocupar el del 6 para hacer lo que es el canesú y vamos a estar ocupando unos botoncitos como es un mini roponcito les recomiendo que si ustedes tienen de este botoncito que es un brochecito de este para que se lo podamos poner porque como estamos trabajando en la parte de arriba con medio punto alto luego a veces los botoncitos no entran pero si no pueden conseguir este botoncito y ustedes ven como lo arreglan en la parte de atrás para que cierre entonces cualquiera de los dos pueden utilizar ya sea este botón pequeño o estos brochecitos lo que vamos a estar ocupando para nuestro ropon y también nuestro niñito dios debemos de tenerlo a la mano para ir midiéndole lo que es el roponcito entonces vamos a iniciar con nuestro ropon vamos a tener aquí todo listo para hacerle el roponcito y vamos a iniciar haciendo unas cadenitas vamos a iniciar tejiendo unas cadenas y vamos a ir midiendo al cuellito de nuestro niño dios vamos a medir que le quede bien que no le vaya a quedar apretado aquí ya tengo mis cadenas y le queda bien no le queda apretado en el cuellito entonces ustedes también van a hacer lo mismo a medirlo en el cuellito y yo realicé 16 cadenitas aquí tengo mis 16 cadenas que son el cuellito de mi niño dios ahora voy a estar realizando dos cadenitas más y voy a entrar aquí en este punto dejo 2 con el que tengo en el gancho 3 y meto aquí pero vamos a estar trabajando con medio punto alto como es un este niño dios muy pequeño entonces vamos a trabajar con medios puntos altos vamos a estar trabajando esta vuelta con medios puntos altos ustedes dependiendo del estame que vayan a ocupar el hilo que vayan a ocupar van a hacer sus cadenas pero traten de que sean pares que sean 8 10 12 o 14 que les salgan pares las cadenitas para que les cueste menos trabajo estar este dividiendo lo que es el roponcito así vamos a estar trabajando toda la vuelta de medio punto alto hasta llegar de este lado yo voy a tener mis 16 puntos aquí ya tengo mis 16 puntos ahora mi tercer vuelta bueno es la segunda porque la primera es la base de cadenas entonces vamos con la siguiente vuelta hago una cadenita doy vuelta a mi tejido y ahora voy a estar tejiendo haciendo un punto medio alto en el que sigue dos puntos en el mismo punto estamos trabajando medio punto alto en el que sigue hago uno en el que sigue hago dos ahí juntos vamos haciendo aumento para lo que es el roponcito así vamos a estar realizando toda la vuelta con un medio punto solo en el que sigue hacemos dos puntos juntos vamos a trabajar medios puntos así hasta terminar nuestra vuelta ya que termine esa vuelta hago una cadenita y voy a dar vuelta a mi tejido y voy a estar realizando cuatro cuatro medios puntos altos con el que tenemos aquí en la orilla este ya va a contar como un punto entonces aquí voy a hacer mi cadena vamos a continuar aquí en el que sigue medio punto alto en el que sigue medio punto alto y en el que sigue medio punto alto voy a estar realizando cuatro con el de la orilla hago una cadenita y aquí vamos a dejar uno dos tres cuatro cinco seis seis puntos bueno en el número seis voy a dejar uno dos tres cuatro cinco y en el número seis voy a hacer mi medio punto alto esto es para meter su manita aquí va a quedar su bracito ahora voy a hacer mis puntos medios altos y acá de este lado voy a contar que me queden diez puntos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez puntos y voy a estar trabajando todos los que me sobren aquí en el centro aquí voy a hacer tres tres más dice que medios puntos altos aquí nada más vamos a trabajar nuestros medios puntos altos y aquí ya tengo mis diez ahora voy a dejar uno dos tres cuatro cinco y en el número seis vamos a estar trabajando contando de aquí dejo uno dos tres cuatro cinco seis aquí en el seis hago mi medio punto alto en el que sigue medio punto alto en el que sigue medio punto alto y en el último medio punto alto y aquí tengo cuatro puntos de este lado y cuatro puntos de este lado dejando cinco puntos aquí para la manguita y cinco puntos acá ahora voy a levantar con una cadenita y vamos a estar trabajando aquí dos puntos en cada punto pero aquí vamos a trabajar ya en punto bajo esto es para darle vuelo a lo que es el faldón citó vamos a trabajar dos puntos en cada punto y si se dan cuenta es un faldón muy pequeño vamos a hacer el ropón citó muy chiquito entonces faldón citó va a quedar pequeñito aquí donde hice el centro aquí de de la manguita voy a hacer dos puntos ahí también y en toda la vuelta voy a estar haciendo dos puntitos ahorita se lo vamos a medir para que ustedes vean cómo le van quedando que no se les olvide hacer esta vuelta de aumentos porque esta es la que le va a dar el vuelo a la falda de la parte de abajo y de la parte de arriba si se dan cuenta es muy pequeñito lo que estamos tejiendo nada más son en total tres vueltas y ya hacemos la manga en la tercera vuelta y esta ya es para lo que es la falda ahorita se lo vamos a medir para que ustedes vean cómo le va quedando si tienen ustedes su niñito dios pues vayan midiéndoselo cada vuelta que van ustedes haciendo porque depende del gancho o del estambre que estemos ocupando vamos a hacer las vueltas dos puntos igual voy a hacer unas dos cadenas para que no se me vaya a destejer mientras se lo estoy midiendo miren aquí ya está esta es la parte de atrás acá la parte de atrás y aquí sus manguitas vamos a medírselo que entre bien su manguita que no se vaya a este atora porque luego hay veces que se atora un poquito como tiene los deditos este los dos pequeños los dos deditos de arriba los tiene levantados entonces cuesta un poquito meterle lo que es el roponcito miren ahí está así le ha quedado ya el roponcito de la parte de atrás miren le queda bien no le queda grande ahora vamos a iniciar lo vamos a estar trabajando abierto porque nuestro niñito dios es muy pequeño entonces vamos a iniciar con la vuelta del dibujo estaba yo tejiendo con mi gancho del 6 ah no perdón del 4 del 4 ocupé este del 4 que es una cabeza delgadita ahora voy a estar trabajando lo que es el faldón con el gancho del 3.0 si ustedes no tienen del 3 pueden ocupar del 2 o 2 y medio para que les quede un poquito más grande lo que es el faldón aquí vamos a iniciar levantando con 3 cadenitas porque como ya vamos a empezar lo que es el dibujo ya que hice mis 3 cadenitas vamos a dar vuelta y vamos a iniciar con nuestro dibujo vamos a dejar un punto y en el que sigue vamos a estar realizando unas lazadas en nuestro gancho pero lo vamos a hacer ahora vamos a hacer una ahí mismo 2 3 y 4 y vamos a cerrar todas al mismo tiempo cerramos todas hacemos 1 2 cadenitas ahí y ahí mismo vamos a volver a hacer lo mismo 1 1 3 y 4 cerramos todas al mismo tiempo aquí cierro todas y hago una cadenita nada más aquí en el centro vamos a estar haciendo 2 y para pasarnos al siguiente motivo nada más una dejo 1 y en el que sigue vuelvo a hacer el mismo punto 5 1 2 3 3 y el último 4 ahí está ahora cierro con una con 2 cadenitas porque voy a trabajar el centro de mi abanico ahora aquí otra vez vamos a hacer lo mismo 1 2 3 y 4 con cuidado de que no se les vayan a chispar los que son los puntos que tenemos en el gancho porque si no nos queda mal nuestro ropón ahora hago 1 cadenita y dejo 1 y en el que sigue voy a hacer otro punto igual así vamos a estar trabajando toda esta vuelta 1 2 3 y 4 cada que hagan 1 vayan jalando un poquito vayan jalando un poquito su hilo ahora hago 1 y 2 cadenitas yo estoy tejiendo para que me quede un poquito flojo lo que es el faldoncito con este gancho más grueso si ustedes no llegaran a tener pues lo tejen con el que tengan 2 3 y 4 ya que tengo los 4 voy a cerrar todos juntos y hago 1 cadenita nada más para pasarme a hacer el siguiente abanico lo que estoy trabajando 2 cadenas aquí y para pasarme al siguiente abaniquito nada más estoy trabajando 1 así vamos a hacer toda nuestra primera vuelta de este punto trabajando este 4 1 2 3 y 4 cierro todos al mismo tiempo hago 1 2 cadenitas y ahí mismo vuelvo a hacer otra vez mis 4 2 3 y 4 tampoco no vayan a jalar mucho que todos les queden casi igual porque si no luego se les se les afloja mucho lo que es el tejido entonces más vamos a tratar de que nos salgan igual así vamos a terminar toda nuestra vuelta hasta llegar a este lado aquí ya terminé la vuelta y así me ha quedado miren ahorita se ve así como la nudito pero ya entre más vamos avanzando se va acomodando nuestro tejido entonces aquí ya en el último punto dejo uno y en el último voy a estar haciendo un punto alto en el faldóncito si le podemos poner los botoncitos más grandes porque como tenemos estos puntos si queda el botón pero en la parte de arriba le podemos poner un brochecito porque no tenemos donde meter el botoncito si encuentran uno más chiquito pues si se puede ahora vamos a levantar con tres cadenitas aquí en la esquina vamos a levantar con tres cadenas para formar nuestro punto de nuestra siguiente vuelta son tres y ahora vamos a estar este haciendo nuestros puntos aquí ya no vamos a aumentar porque con esto es suficiente para el roponcito como es muy pequeñito entonces ya no voy a aumentar este más este abaniquito sino que con estos mismos voy a trabajar y vamos a hacer lo mismo cargando dos veces nuestro gancho tres y cuatro hacemos cuatro lazaditas aquí en nuestro gancho y ya vamos a cerrar todas al mismo tiempo hago dos cadenitas y vuelvo a hacer lo mismo ahí uno dos tres y cuatro cierro todas al mismo tiempo hago una cadenita para pasarme a mi siguiente abanico vamos a estar trabajando aquí donde hicimos las dos cadenas en medio de nuestro abanico una dos tres y cuatro jalo cierro con dos cadenitas y ahora ahí mismo otra vez cuatro uno dos tres y cuatro y cerramos para pasarme al siguiente abanico solo voy a estar tejiendo una cadenita hago una cadenita y me voy a pasar al siguiente abanico uno dos tres y cuatro y cierro todas al mismo tiempo hago dos cadenitas y vuelvo a trabajar ahí mismo mis cuatro lazaditas una dos tres y cuatro ya que tengo las cuatro cerramos todas al mismo tiempo y hacemos un punto bueno una cadena y nos pasamos al siguiente abanico y así vamos a estar trabajando lo largo con la misma puntada en la siguiente vuelta igual levantamos con tres cadenas nos pasamos al medio de nuestro abanico haciendo nuestras cuatro lazaditas en el gancho sin cerrar y vamos a ir trabajando encima de cada abanico en las vueltas que ustedes vayan a necesitar ya que ustedes vayan avanzando unanito se las van a necesità se las van a ir midiendo ustedes a su niñito dios que tan largo lo quieren que tan como ustedes lo quieran de largo como ustedes lo quieran de corto ustedes lo van a realizar y aquí ya le va quedando lo que es el roponcito y se le va a ir viendo así ya puesto así le va a ir quedando y vamos a avanzar hasta lo largo que queramos yo lo voy a avanzar un poco hasta aquí abajo de su piecito y se lo voy a estar midiendo a ver con cuántas vueltas lo voy a avanzar entonces aquí ya avance miren ya estoy aquí en la parte de la esquina tejiendo mi último parte de mi abanico hago una cadenita y aquí donde tengo mis tres cadenitas ahí voy a meter mi gancho voy a hacer un punto alto voy a hacer unas tres cadenitas nada más ahorita para medírselo yo tengo una dos tres cuatro cinco vueltas he realizado y ahora vamos a medírselo ustedes igual vayan se lo midiendo si con esas vueltas dependiendo como les dije del gancho que ustedes estén ocupando van a hacer las vueltas si ocupan uno más grueso a lo mejor con cuatro o tres vueltas ya va a estar su roponcito miren ahí está ahí le entra muy bien su manita y todo no tengo que estarlo esforzando para que le entre miren le quedó muy bien ahí ya me gusta ese tamaño de largo le tapa lo que son los piecitos le llega aquí en la cuarta vuelta el piecito miren ahí se le sale y sobra una así lo quiero yo de larguito ya nada más abajo le vamos a poner su camiseta y su calzoncito para que se vea más bonito entonces yo hice cinco vueltas ustedes hagan las que quieran y ya se lo van midiendo ahora ya que terminamos nuestro roponcito vamos a hacer una última vuelta aquí en la parte de abajo dejen desbarato mis tres cadenitas que hice es que como este hilo se recorre entonces le hice unas tres cadenitas para poder asegurar aquí voy a estar trabajando la última vuelta la voy a trabajar con mi gancho más delgadito con el del 4 que ocupe ya hice mi cadena como se recorre les digo que este hilo se recorre hago mi cadenita y voy a hacer mi punto de la orilla ya que está mi punto aquí en la orilla voy a estar trabajando el punto cangrejo todo alrededor de mi ropon hasta llegar de este lado voy a hacer una cadena y voy a meter aquí aquí voy a estar metiendo nada más en los espacios aquí donde tengo el macizo y el abanico y voy a meter un punto ahora me voy a pasar aquí en el abanico tejiendo mi punto ahora aquí en donde tengo el centro ahora de este lado acá me voy a estar trabajando nada más en lo que es el abanico y aquí en medio de los abanicos entre abanico y abanico este puntito para que resalte un poquito más lo que es nuestro faldón cito así hasta terminar toda la vuelta hasta llegar de este lado aquí donde estamos aquí en el cuellito vamos a estar trabajando un punto sí y un punto no para que no nos vaya a quedar muy con la nudo entonces aquí vamos a dejar uno y vamos a estar trabajando uno en la parte de arriba como tenemos los medios puntos altos vamos a trabajar uno sí y uno no así hasta terminar la vuelta ya que terminamos todo alrededor hasta llegar de este lado miren cómo me quedó de la parte de arriba también le hice todo alrededor ya le hicimos ahora vamos a continuar con la manguita vamos a estar realizando en nuestra manguita 10 cadenitas alrededor vamos a hacer este una manguita pequeña para nuestro roponcito como está muy chiquita nada más vamos a ocupar unas 10 cadenitas o unos 10 puntos bajos 10 puntos bajos vamos a estar realizando para hacer la manguita que le entre bien su bracito que no se vaya a atorar o que no le entre y aquí alrededor del bracito vamos a estar tejiendo 10 puntos que no salgan 10 puntitos en esa parte del bracito vamos a iniciar en la parte de abajo aquí voy a iniciar haciendo puntos bajos no le voy a hacer dibujito en la manguita porque está muy 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 pequeñita entonces voy a estar trabajando 10 puntos bajos en toda la manguita ya que ustedes se la van a ir midiendo dependiendo de las vueltas que ustedes quieran hacerle nada más van a ir trabajando alrededor sus 10 puntos bajos vayan haciéndole unas tres vueltas y midanselo si así ya lo quieren pues ya la van a dejar ustedes así ya que terminan ustedes todas las vueltas que van a necesitar por ejemplo el mío le hice cinco vueltas de punto bajo ya que terminen sus cinco vueltas le van a hacer una última vuelta van a hacer su punto van a hacer una dos cadenitas y van a meter ahí mismo el punto bajo vamos a dejar uno y vamos a trabajar uno haciendo un punto bajo dos cadenitas y un punto bajo ahí mismo se van a ir formando como unos chinitos un pico de ahí dejó un puntito y en el que sigue voy a hacer una dos cadenitas y vuelvo a meter mi gancho ahí mismo esto es para que le quede un poquito amplio de acá arriba se le vea bonito lo que es la manguita ahora dejo uno y en el que sigue vuelvo a trabajar otra vez mi punto bajo dos cadenitas y punto bajo ahí mismo ya que terminen van a ustedes a cerrar y van a cortar su hilo o estambre lo que ustedes estén ocupando hacen dos cadenitas y cortan y les va a quedar la manguita como la que yo tengo aquí miren les va a quedar así con este decorado aquí del punto bajo dos cadenas y punto bajo ahí mismo les va a quedar así la parte de abajo entonces hagan las vueltas que necesitan yo hice cinco vueltas más aparte está del piquito del pico o chinito de estas son este sin seis vueltas en total y les va a quedar así ahora vamos a hacer lo que es nuestra cinta para hacer la cinta si ustedes tienen un listón citó más finito pues le ponen el listón citó yo le puse esta cinta para hacer la cinta yo nada más trabaje puras cadenas con mi hilo dorado si ustedes no tienen dorado pueden ponerle otro color y van a trabajar varias cadenitas yo le hice 80 cadenas para hacerle lo que es la cinta miren así van a trabajar hasta tener largo que ustedes quieran y ya está aquí listo nuestro roponcito miren así me ha quedado ya ha terminado con la o las manguitas y todo lo que ya lleva aquí su listón citó cinta y ahora ya nada más van a pegar ustedes los botoncitos de la parte de atrás aquí si le pueden colocar botoncito porque tenemos el punto toma este alto que tenemos aquí y entonces si entra nuestro botón aquí entra muy bien el botoncito en estos puntos yo le puse dos botoncitos a mi ropon le puse dos más aparte este brochecito pero si ustedes no tienen el brochecito no se lo pongan no es necesario porque queda cerrado arriba miren aquí le puse lo que es el brochecito y dos botoncitos para que no se le abra el ropon pero nada más le pueden poner el botón este de abajo y uno de arriba y acá ya no le pongan si no tienen el broche y si no le pueden colocar puros brochecitos también abre así y ahora se lo vamos a poner para ver cómo le quedó ya todo listo con los botones y ya tenemos nuestro roponcito para vestir a nuestro niñito dios queda muy bonito miren muy 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 chiquito pero muy bonito así nos queda del lado revés nuestros tejidos tienen su lado revés y su lado derecho pero este puntito que hicimos es punto reversible nada más cambia por los botoncitos que le puse yo aquí estos así por dentro ahí está el de brochecito entonces lo voy a colocar y vamos a ver ya cómo nos quedó nuestro niñito dios con su ropon pues aquí ya le puse el roponcito a mi niño dios quedó muy bonito miren cómo se ve la puntada también quedó muy bonita es punto puff miren qué hermosa se ve también y ya quedó terminado y ya le puse acá los botoncitos así me quedó si ustedes no tienen el de brochecito le ponen los botoncitos que tengan y si no tienen no le pongan hasta arriba nada más con que le pongan la parte del faldoncito está muy bien y el listóncito que le hice con el hilo dorado y así nos ha quedado nuestro niño dios con su ropon mi niñito dios es de 8 centímetros espero les guste el paso a paso y ustedes lo puedan realizar para que se vea su niño dios así de hermoso como se ve el mío utilicen ustedes el hilo que tengan el color que tengan ya deciden ustedes bueno pues muchas gracias a todas y a todos los sigo invitando para que se suscriban al canal compartan los vídeos y me dejen su comentario y déjenme su dedito arriba ver qué les pareció este hermoso proyecto bueno muchas gracias nos vemos hasta el siguiente vídeo